Este es un teléfono Lanix Helium. El lente de su cámara sobresale mucho de la superficie trasera. Para que no se raye, le puse un anillo. Aprovechando ese anillo, a este lente, que es una pequeña lupa, le puse un anillo que ajusta perfectamente ahí, que da un poco presión. Y así tengo una cámara que puede hacer tomas muy cercanas al objetivo, aproximadamente a 3 centímetros.